En Tlaxcala, una nueva realidad. Antes era un techo de lámina que nos mojábamos y ahora tenemos techo en piso. Es un cambio muy bueno, porque anteriormente no nos lo daban. Con este gobierno sí nos cumplieron. Nunca se habían tenido las cifras económicas ni los beneficios que se han tenido en esta administración. Se han mejorado todos los aspectos sociales. Encabezamos el desarrollo industrial en el país y por eso tenemos cifras históricas de empleo formal. Lo dice el INEGI, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Turismo, la Secretaría del Trabajo. Y algo que es irrefutable, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a lograr el objetivo que nos fijamos de entregar con la coordinación de esfuerzos de mis paisanas y mis paisanos un Estado en mejores condiciones que como lo recibimos. Un Estado que está de pie, un Estado que está avanzando, un Estado que ya se significa a nivel nacional e internacional. Mariano González Arur, Sexto Informe de Gobierno. Gobierno del Estado de Tlaxcala.